Seis años han pasado de aquel accidente en el que Sabrina Murillo perdió a su padre, su hermana, su novio y la dejó postrada en una silla de ruedas. Aún muchas heridas siguen abiertas. Ha sido un proceso lento, si bien es cierto yo salgo muchas veces en redes, en televisión, en otros espacios, mostrándome lo más positiva posible, trayendo un poco de esa esperanza con la que quede la gente, al mundo, siempre está esa herida abierta, ese proceso lento que es como esta cruz que nos persigue, que es la del proceso legal. Junto a su madre siguen aguardando que la justicia se pronuncie en dos procesos con el que buscan cerrar ciclos y sanar las heridas que la tragedia les ha dejado. Uno tiene que siempre cerrar ciclos y esto no nos ha permitido, no me ha permitido a mí cerrar un círculo, perdón, un ciclo. También está el hecho de que esto es un desgaste tanto físico como monetario, como emocional y que nos sigue persiguiendo y hasta cuándo más nos va a seguir persiguiendo. El 28 de marzo de 2018, el auto Mini Cooper, en el que se movilizaban, cayó del cuarto piso del edificio Brisi, ubicado en la avenida Centenario de Costa del Este. Informes periciales demostraron que las estructuras del estacionamiento no estaban diseñadas para soportar un impacto. No es menos cierto que efectivamente atrás de este incidente tan lamentable hay temas que son legales que se han venido presentando desde hace cinco años más o menos, cuando ya pude levantar la cabeza después de este gran golpe y entonces sí hay un proceso civil que está en el en el juzgado 17 que está totalmente paralizado porque no, bueno, todavía no tenemos esperando por fecha para aceptación de pruebas y todo esto, lo cual es lamentable porque... Cinco años de lucha en los tribunales por hacer justicia hacia sus seres queridos, las mantiene unidas y fuertes, aunque sienten que es una batalla entre David y Goliat. Digamos, el proceso civil ni siquiera se ha aceptado, ni siquiera se ha abierto a recoger pruebas y esto fue ya una demanda que se introdujo hace cinco años y la verdad es que nos impresiona que en cinco años ni siquiera nos han dado la oportunidad de alzar nuestra voz o de probar nuestras razones por las cuales pensamos que esto estuvo mal nosotros nos quedamos con heridas muy grandes y luego, bueno, obviamente nosotros somos personas que somos Sabrina y yo, simplemente Sabrina Murillo y María Luisa Perrone obviamente tiene que haber algún tipo de poderes diferentes, posibilidades económicas diferentes, sí, es como un David y Goliat. El tiempo ha logrado sanar las heridas físicas en Sabrina, pero la lentitud en la justicia le mantienen abiertas las heridas psicológicas. Manuel Batista, Telemetro reporta.